No se ve que cuando se gana una copa, el capitán es el que coge el trofeo aquí, lo va a entregar, pero todo el equipo lo acompaña, ¿no? Así que yo se invitaría a todos los jugadores que vengáis aquí a la hora de entregar el espacio. Gracias. Gracias, ¿quieres decir algo? ¿Compañanos? ¿Compañanos? Yo tampoco. Ha sido con Jesús el que lo... Ha sido con Jesús el que... Don Jesús, el Padre casado, el párrafo de la iglesia principal de nuestra ciudad, claramente ha dicho los mensajes. Es decir, es el esfuerzo, tienen ustedes un compromiso no solo con los colones del club, tienen el compromiso con la ciudad y van a tener la profesión de la patrona. Creo que es el mejor de los inicios para un largo camino, un camino cargado de inclusión. Tenemos la bendición de Don Jesús, tenemos el compromiso del equipo directivo, el concejal de deportes, el ayuntamiento y la ciudad están con ustedes. Solamente les falta ya ganar. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.